Mera, baby, ¿qué hay? No sé, ya hace tiempo, estás perdida Ya no me tiras, estás chido aquí, ¿qué? Más ganas me dan ¿Será que hay otro man? Que lleva tiempo perdida Por fa aparece ya Otra noche que pasó en vela Tú calientes la alcoba Y esperando afuera Otra noche, otra noche Otra noche, otra noche Otra noche, ¿qué pasó sin vela? Otra noche, otra noche Otra noche, otra noche Otra noche, otra noche Otra noche, otra noche Otra noche, ¿qué pasó sin vela? Otra noche más que se te echa de menos Pienso en los días que te comiste Relambi como Venom Te siento aquí, aunque estemos te veo Mi piel te busca más que Doria Nemo Oye, que tu polvo es más cabrón que el del Sahara Recuerdo que luego del cuarto Pediste a capa en la sala Yo te puse a volar sin alas El fuego de tu cuerpo me llama La madrugada La madrugada fría se hace larga De esta enfermedad Solo tú eres quien me salva Otra noche, otra noche Otra noche viendo las estrellas Siendo tú la que más brilla Con ese bumper rompe la callosa Cinta brilla Si te veo, baby, misión cumplida Tu fantasía te la cumplía Yo desvelao' Pensando en la sopa antiversas Tantas fotos que puedo hacer un collage De ese cuerpo que merece tú el cash Lo hicimos hasta encima del cash Otra noche, otra noche, otra noche Que paso sin verla Otra noche, otra noche, otra noche Que paso sin verla El dueño de tu vida seré yo Nadie te lo hará como yo Tu juras que no quieres Pero yo sé que no es así El dueño de tu vida seré yo Nadie te lo hará como yo Tu juras que no quieres Pero yo sé que no es así Es así, es así, es así Es así, es así, es así Lona, El Niño Sion Rich Jedi Gabi Music Dímelo, Nino Dulce como Candy La Family Baby Records Oh Otra noche, otra noche, otra noche Otra noche, otra noche Que paso sin verla La Familia Los Marcianos coming soon Los Marcianos coming soon Yeah Otra noche, otra noche, otra noche Que paso sin verla Los Marcianos, La Familia Los Marcianos, La Familia Los Marcianos, La Familia Los Marcianos, La Familia Los Marcianos, La Familia